en Nueva York, en los Estados Unidos, y claramente el análisis que se puede hacer es que Trump sale beneficiado de todo esto, no hay duda que por dos o tres centímetros que afortunadamente, porque bueno siempre hay que decir que nadie muera en un atentado, nadie muera, por dos o tres centímetros le erraron, pero le permitieron quien estuvo detrás, quien haya estado detrás, las informaciones de que se trata de un lobo solitario, el autor del atentado estaría solo inspirado en su propio odio, en su locura, bueno, pero ya sea eso, sea una organización detrás o lo que sea, terminó colaborando enormemente con la campaña de Trump. Trump sale más que fortalecido de esta situación, esa foto impresionante de Trump surgiendo de las cenizas, casi casi por cómo se dio el devenir, los acontecimientos fue, yo te diría, casi una resurrección, porque parecía que se podría pensar lo peor cuando uno lo veía tirado y cuando se tiraron todos los agentes del servicio secreto encima, los videos son impresionantes, y después que resurge del fondo de la muerte con el puño en alto, la bandera de Estados Unidos atrás, la verdad que esa foto que va a ser tapa de la revista Time ahora y fue tapa de todos los diarios del mundo, es una foto icónica que va a pasar en la historia y que creo es el pasaporte de la Casa Blanca para Donald Trump. Entre la conjunción del debate de la semana pasada y el atentado fallido de esta semana, creo que son dos elementos que lo potencian enormemente a Trump. Bueno, creo que en general todos lo vemos desde ese punto de vista que lo puede favorecer. Ahora, están planteando desde el sector de Trump que ya las encuestas le estaban dando por encima de Biden. ¿Coincidís vos en eso? Antes del atentado, ¿no? Sí. Bueno, mirá, yo estoy trabajando en la campaña de Trump, te cuento. Yo desde hace años soy estratega de campañas, mi tarea periodística es un complemento a lo que hago. Yo estoy en la 24, estoy saliendo de acá de Estados Unidos todos los días, pero desde hace algunas semanas me he incorporado indirectamente a la campaña de Trump porque trabajo yo hace años con Dick Morris, un estratega norteamericano que actualmente es el estratega de Trump. Entonces ayudamos a pensar los grandes lineamientos de la campaña. Por eso estoy ahora en el epicentro del trumpismo aquí en Nueva York que es la Torre Trump. Estábamos acá en el día del atentado y lo que claramente surgía era que lo que dicen las encuestas, tal cual vos señalás, se refuerza, se va a reforzar en la medida que aparezcan nuevas encuestas. No hay nuevas encuestas todavía después del atentado. Pero ya antes del atentado estaban mostrando entre 3 y 4 puntos arriba el promedio, muchas de las cuales se habían hecho antes de todas las circunstancias posteriores al debate. Donde quedó claro en el debate que por lo menos entra en tela de juicio la campaña o la continuidad de la campaña o la continuidad de la candidatura del presidente actual, de Biden. Ahora, esta campaña electoral americana no puede dar para más sorpresas, es decir, o para más acontecimientos importantes. La semana pasada el debate, que casi casi le cuesta la candidatura a Biden. De hecho, todavía hay un embate muy grande, cerca de 17, 18 diputados del Partido Demócrata están exigiendo la renuncia de Biden. Eso es inédito absolutamente del presidente en ejercicio que quiere ir para la reelección. Es algo, un acontecimiento absolutamente novedoso, distinto. Y ahora el intento de asesinato del candidato. Es decir, hay algo, uno puede pensar en teorías conspirativas o en simplemente, no sé, una decadencia del sistema, pero es impresionante como en los dos bandos hay circunstancias que podrían haber llevado a la democracia americana a un abismo. imagínense si renuncia a Biden y si el atentado tenía éxito, quedaban los dos partidos sin candidato y sin haber todavía designado candidatos a vicepresidente ninguno de los dos. Una circunstancia bastante compleja. Bueno, Biden tendría a Kamala Harris, el candidato a vicepresidenta, que todavía es la nominada, de la actual vicepresidenta. Pero digo, es una circunstancia bastante compleja. Luis, te consulto sobre, ya que me has mencionado tu trabajo allí dentro del entorno de Trump, ¿cuál es la versión más fuerte que corre dentro del entorno de los motivos que han llevado a esta persona a disparar con la intención de matarlo? Bueno, hay que entender que en los Estados Unidos hay muchísimas armas en disposición del público, algo que no pasa en el resto del mundo, pero acordémonos que cada, no sé, 15, 20 días, la noticia ya casi ni siquiera es muy importante en el resto del mundo, es que hay un tiroteo en tal lado, en tal shopping, en tal escuela, en tal lugar. Entonces que haya alguien con un rifle y que dispare no es un acontecimiento excepcional en los Estados Unidos, sí lo es en un acto político y que atente contra un presidente o candidato a presidente, en este caso un expresidente. Eso sí es excepcional. ¿Por qué hay tantas armas en Estados Unidos? Por una cuestión fundacional. Está en el ADN de la fundación de esta república, de este estado, de este gobierno, de esta nación, porque los padres fundadores, en 1776, imaginaron cómo evitar que un rey inglés tome el poder nuevamente, cuando se independizaban del rey inglés, y que nunca hubiera una dictadura o un tirano, como sucedía en otras partes de América cuando rompían con Europa. Y entonces que aparecía una especie de nuevo rey, los caudillos nuestros, etc. Entonces, lo que pensaron era que armando al pueblo, armando, dándole la posibilidad de que tuviera armas, nunca un ejército de ocupación se iba a poder hacer cargo del poder, porque iba a tener el desafío de toda la población armada. Y eso quedó en la esencia norteamericana, y se fue transmitiendo con el tiempo, se incorporó en la constitución como una enmienda que todos tienen derecho a, y entonces es algo que está, es muy profundo en la idiosincrasia americana. Ahora, que atenten contra un presidente, eso es lo excepcional. Entonces, en esta circunstancia, yo te diría que puede tratarse, como dice la versión oficial, de un lobo solitario. Un chico con problemas, que tuvo bullying en la escuela, esa es la versión más instalada, tuvo problemas en la escuela, como tanto que hemos visto en películas, y que reacciona y escribe en sus redes, porque hay algunos videos, algunos posteos de que iba a hacer justicia, y le saca el arma súper sofisticada que tenía el padre, legalmente la tenía el padre, se va en su auto unos kilómetros hasta el acto de Trump, se sube a un techo y le pega un tiro. Ahora, varios tiros, mata a un espectador, hiere a otros dos, una circunstancia bastante complicada. Luis, lo otro que te quiero consultar es, en el caso de que Trump obtenga la victoria en las elecciones, está claro que la relación con Milley es muy muy distinta a la que puede tener Biden, ¿no? Pero, ¿puede significar un cambio sustancial para la relación Argentina-Estados Unidos? No, porque Milley tiene muy buena relación con Biden, tiene coincidencia ideológica con Trump, pero tiene muy buena relación con Biden, de hecho, casi casi, fíjate que Milley ha militado en todas las campañas de sus amigos, en la campaña de Vox contra los socialistas, en la campaña de Bolsonaro, o Biden lo visita a Bolsonaro y se enemista con Lula, pero no hace nada en la campaña norteamericana. Viene a Estados Unidos y ni va a un acto, ni participa, ni nada, ni se junta, porque tiene relación con Biden, porque Biden es quien le sube o le baja el pulgar a la Argentina respecto del FMI y los préstamos, así que con Biden no se juega, con Estados Unidos no se juega, y le han dicho seguramente al gobierno argentino que no se inmiscuya en los asuntos internos de la política americana, como corresponde, pero como hay capacidad de represalia, de respuesta por Estados Unidos, eso sí se cumple. Con Trump va a ser seguramente más estrecha en lo personal la relación, porque tiene una buena relación ideológica, hay una coincidencia ideológica, Milley, con Trump, y se han encontrado una vez un poco oscuras, porque Milley intentó correr su conferencia para no encontrarse con Trump, hizo una serie de movidas seguramente inspirado en algún pedido del gobierno de Biden, o en cumplir esta idea de no meterse en la política americana, norteamericana. Pero bueno, indudablemente si Milley tiene buena relación con Bolsonaro, con Orban, con Vox en España, la va a tener con Trump también. Acá mi compañera Eliana te quiere hacer una consulta. ¿Cómo estás Luis? Te quería preguntar en este caso sobre el tema de la seguridad, porque llamó la atención el tema de que este chico, un joven, al que como decías vos, se lo podía tratar de un lobo solitario, tal vez un chico que lo planificó porque no lo quiere simplemente a Donald Trump, pero ¿cómo es que se le escapó a los francotiradores, que están justamente preparados para ver esto, para prestar atención a cualquier movimiento extraño? Y este muchacho lo que hizo es, si no vi mal la imagen, como subirse a una especie de techo y el francotirador lo ve tarde. Muchas, y preguntarte también, ¿qué opinan ahí de lo que tiene que ver con esto de que le hayan puesto supuestamente muchas mujeres a la seguridad de Donald Trump? ¿Cómo tratando de indicar que era una cuestión de flanquearle un poco lo que tiene que ver con la seguridad del expresidente y candidato? Bueno, en tiempos, a ver, acá en Estados Unidos existe esa, yo te diría, la costumbre, tradición, de tener dos versiones de siempre de cada cosa, ¿viste? El hombre llevó la luna, ¿no? Es un montaje en un estudio, ¿quién mató a Kennedy? Hay ovnis y están guardados no sé dónde, y hay teorías conspirativas y hay gente que las cree enormemente. Imagínense ahora, o imaginate ahora, con las redes sociales, ¿cuántas personas estaban alrededor de Trump con el teléfono activo y filmando el acto y se transforman ahora en videos que te aportan un ángulo diferente? Bueno, están apareciendo en las redes, si ustedes siguen, ustedes seguramente lo hacen, infinidad de videos con diferentes ángulos. ¿Cómo se hace una teoría conspirativa, una fake news, con algo real, que es el video, vos le decís, pero ahora fíjense, escúchense, el tiro, primero es del asesino y después del flanco tirador, ¿por qué lo dejaron tirar? Se lo tenía en la mira. O fíjense cómo se corren y cómo dicen, o hay un señor de sombrero que está atrás de Trump que ni se tira, no le da miedo, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y así. Hay 400 millones de versiones. Entonces, lo que va a pasar, lo que está pasando, lo único serio y real es que hay ciertas sospechas, como decís vos, o ciertas críticas al desempeño de los servicios secretos y una comisión del Congreso se va a crear en especial para investigarla, tanto al servicio secreto como al FBI, como a la policía del Estado de Pensilvania. Y en general esto funciona contra las teorías conspirativas cuando vos estableces algo institucional, y bien en general es muy difícil de ocultar algo tan grosso como falsear un atentado contra Trump, donde hubo un muerto y dos heridos graves, donde hubo disparos de verdad. Tenés que ser Guillermo Tell, el que se ponía, esa historia en que se ponían la manzana arriba y con una flecha se la clavaban, había que confiar mucho en la puntería de ese chico para que la bala le roce la oreja, y hay que arriesgarse a hacer eso, con un rifle de verdad. No, no, obviamente que eso pasó, ¿no? Y tiró, o sea, de hecho mató a una persona y dos heridos, o sea, no es que es una cuestión armada. Pero muchos lo están poniendo en tela de juicio también. No, 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 yo creo que lo que acá se creo que tiene que ver, y que obviamente nosotros, como argentinos, que no manejamos o no estamos acostumbrados a la seguridad que suele tener obviamente Estados Unidos, y más con un ex presidente, que ellos le siguen hasta diciendo presidente, es cómo puede ser que, digamos, este chico, que es en teoría un muchacho, no sé, un adolescente, un chico de su casa, no es un adolescente porque tiene 22 años, pero, digamos, un joven, pudo, digamos, llegar y traspasar la seguridad. Eso es. ¿Cómo le pudo vulnerar? Claro, ¿cómo pudo vulnerar un francotirador? ¿Cómo pudo vulnerar toda la seguridad que tiene? Veremos qué responde. Viste que hay un testigo que dice que lo vieron subir y que le avisaron a la policía, y la policía no le prestaba atención. Sí. Veremos en qué conclusiones sacan esas comisiones que se están estableciendo, esas investigaciones. Yo lo que te digo acá en la Trump Tower en Nueva York, no está Trump acá porque se fue a otro... Trump tiene lugares donde ir, digamos, tiene varios lugares donde ir. Se fue a su cancha de golf acá en las afueras de Nueva York, en el estado de Nueva Jersey, del otro lado del río Hudson, pero acá hay un despliegue de seguridad impresionante. Están cortadas las calles, adentro del edificio está lleno de servicios de decreto, policía. Porque acá trabajan los hijos de Trump en las oficinas y además arriba, en el penthouse, puede estar su mujer Melania, su hijo menor que vive con ellos. Luis, querido, te mando un abrazo enorme. Te agradezco los minutitos que has tenido para con nosotros allí desde Nueva York. Te agradezco enormemente, ¿sí? Al contrario. Un gran saludo a todos los ríojanos a través de ustedes. Muchísimas gracias. Hemos conversado con Luis Rosales desde la Trump Tower, ¿sí? Desde la torre de Trump allí en Nueva York, contándonos de qué manera está viviendo el entorno de Donald Trump esto que ha sucedido. Hay cientos y cientos de versiones, está claro, pero la versión más fuerte que ha tomado en estos momentos más fuerza por parte de los investigadores es que se trata de un hombre joven que tenía un odio para con Trump, más allá de que estaba afiliado al partido republicano. De todos modos, evidentemente tenía un odio con Trump y solo ideó todo esto con la idea de matarlo. Esa es la primera hipótesis que hoy tienen, ¿no? Un poco como lo que pasó o lo que está pasando acá que se está develando con lo de Cristina, ¿no? Con lo de Cristina, sí, sí. Fueron ellos, digamos, los que tenían un odio por Cristina. No es que había, digamos, un grupo que les pagó para que hagan todo lo que hicieron. Porque ellos decían, ¿cómo puede ser que hayan, digamos, fallado, ¿no? Con Cristina, afortunadamente, obvio. Y lo mismo con Trump. Porque creo que hablaban de una docena de disparos, o sea, y vos decís, no le va a pegar justamente a la persona. Porque es un chico que se ve que se le cruzó por la cabeza el odio que tiene. Le rozó la oreja. Le rozó la oreja, obvio. Imaginate si estuvo cerca, ¿no? Y mató a otra persona. Y hay dos personas muy graves que estaban ahí como asistentes. Ahora, no deja de llamar la atención, Nico, porque, bueno, veíamos lo de Cristina. Acá la seguridad es diferente. Pero en Estados Unidos había un francotirador, que después es el que creo que termina matando a este joven. Están para eso, ¿no? Están para justamente vigilar. Está bien, creo que estaba como a una cuadra el chico, ¿no? Sí, estaba por fuera del perímetro. Sí. Que obviamente que la seguridad tiene. Entiendo que por justamente esa distancia es que no pudo ser tan preciso, por suerte, ¿no? Exactamente. Pero fue bastante, llegó bastante cerca. Imagínense, más allá de que estaba a una distancia larga, le rozó la oreja. Sí, sí, sí. Si quiere decir, estuvo a milímetros. A milímetros de... De lograr su cometido, ¿no? De lograr el objetivo. Que era justamente asesinar a Donald Trump. Pero bueno, es lo que llama la atención, digamos, como que sienten, o la gente del entorno decía de Donald Trump, que como que, no sé, no le mandaron lo mejor, ¿no? Porque creo que esa seguridad depende justamente del gobierno, ¿no? Depende de... Sí, me parece que ahí es el servicio secreto. Sí, sí, sí. El servicio secreto que depende del gobierno de los Estados Unidos. Más allá de eso, sí creo que en esto coincido con Luis, que claramente esto lo va a favorecer a Trump. Trump tenía un 65% y ahora hablan de un 75% de, digamos, de la intención de votos para Donald Trump. Imagínate, se suma. Tenés todas en contra para Biden. Porque Biden es, más allá de que es el actual presidente, pero se ha mostrado dubitativo, se ha mostrado en algunos casos hasta perdido, lo querían mostrar. Muy dubitativo. Sí, salía para un lado, salía para el otro. Ahora, en lo que son los debates, no está saliendo bien parado. Y encima Trump, que lo quieren matar con esto, que no lo acusan a Biden, claramente. No, no, no. Pero obviamente que lo ponen en lugar de víctima y que seguramente lo va a favorecer. Sí, igual, y eso que le están pidiendo a Biden que se baje. Ah, ese dato. Encima, o sea, tu mismo sector te está pidiendo que te bajes, o sea, es más todavía un mensaje de debilidad eso. Si tu mismo sector te está pidiendo que te bajes, es porque no confían en vos. Ahora, el dato que me dio Luis, que me parece importante, es, fíjense, creo que no le habíamos prestado atención nosotros en Argentina, que Milley fue y se metió en la campaña, tanto de España, se metió en la campaña, bueno, él habla de que en Brasil va y se junta con los seguidores de Bolsonaro, pero que en Estados Unidos no. Que en Estados Unidos no se mete en la campaña de Trump por justamente la relación tan, tan estrecha que tiene Argentina con Estados Unidos por el Fondo Monetario Internacional, que es más cuidadoso, Milley, más allá de que comparte ideológicamente con Trump, obviamente, eso está más que claro. Las 10 de la mañana, 42 minutos, en toda la República Argentina. Vendemos. Fabián Moon, estilista, promos, color, más lavado, más nutrición, desde 12.000 pesos y lo pagás en tres cuotas sin interés, según el largo. De martes a viernes pagando con débito, 20% de descuento, también en corte para caballeros. Fabián Moon, Pelagio Beluna, 977. Turnos al 384-37-9303. ¿Buscas algún mate o cuchillo artesanal, algún buen vino para regalar? El almacén de Caruso tiene esto y mucho más. Productos artesanales de diferentes partes del país. Atención, el almacén de Caruso. Compra tus damasjuanas. Comunicate al 384-7706-08. Hoy en NGB Distribuidora podés conseguir el puré de tomate Don Pepe por 520 gramos a 646 pesos. Un regalo. Hoy los fideos espaguetis secos de 500 gramos a 551.